Solos podemos caminar, ¿sí? Pero con un mentor que conoce nuestro negocio, yo les puedo decir, yo he pagado cursos de ventas donde he perdido mi plata, literal. Porque no es lo mismo vender un celular que lo que nosotros vendemos, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen con ninfa, vamos a correr, muchachos. Lo segundo, no comparen su proceso con nadie, muchachos. Yo recién empecé, cuando yo empecé, yo abrí mi empresa hoy, digamos, y al otro día me invitaron a una licitación. Me llamaron a las nueve de la mañana que me presentara a las once de la mañana y que llevara el brochure de la compañía. Yo, pero si yo lo abrí ayer. Pero bueno, yo dije, me tengo que inventar algo rápido. Llamé a una prima que trabaja en marketing y le dije, oye, mira, tengo una cita con un cliente, no lo puedo perder. ¿Qué es lo que tú haces? Mándamelo ahí por el correo y necesito que me ayudes con un brochure, ¿sí? ¿Y para qué horas lo necesitas? Me da como pena. Para allá. Ella de muy buena voluntad me lo hizo, yo ni lo revisé. Yo le dije, lo necesito es que esté listo mi celular para presentarlo. Yo llegué y estaba en la mesa, como en un lobby, y habían veinte personas. Y yo empecé, oye, ¿tú de dónde vienes? De un insalud, veinte años en el mercado, mierda. Oye, ¿tú de dónde vienes? Colcán, diecisiete años en el mercado. Y tú, mira, ninguno llevaba un día como Jennifer. Y yo me senté ahí y mi ego me dijo, ¿usted qué hace aquí? Vea toda esta gente veinte, dieciocho. ¿Cuánto es que tú llevas, Jennifer? Un día. No. O sea, si tú de verdad no sufres de vergüenza, vete. Y luego yo me acerqué otra vez y le dije, oye, ¿tú qué profesión tienes? Yo soy el comercial. Ok. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy comercial. Entonces mi ego vino y me dijo, ah, no, Jennifer, esos son unos bobos al lado suyo. El gerente llegó, nos sentó a todos así en un auditorio y nos dijo, pásenme en sus propuestas, las que sean virtuales, las que traigan en físico, yo voy a ir haciendo una serie de preguntas. Y levanta la mano el que me responda. Y si todos están de acuerdo, o si hay alguien que no esté de acuerdo, levanta la mano y me dice por qué. Entonces empezó a preguntar, como un profesiograma lo puede hacer cualquier persona, pregunta, para Pedro. Y Pedro, el comercial dijo, claro, un técnico lo puede hacer, un tecnólogo. Porque eso es muy sencillo, no es sino escribir cuáles son las funciones y los riesgos. De acuerdo, y todos los comerciales, sí. Y yo no. ¿Por qué? Yo no, eso lo va a hacer un médico especialista en salud ocupacional, lleva unos riesgos, qué funciones tiene, pero lo más importante, qué exámenes se aplican y cuáles son los criterios de aceptación. Y para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Médico. Y así fue toda la tarea que quedé yo solita. Sí, después me dijo el señor, ya cuando yo quedé solita, me dijo, Jennifer, se me olvidó decirte un punto importante. Imagínate que esta licitación, cuando nos la presentaron, eran 20 millones, pero una revaluación, no son 20, son 10. Y yo le dije, muchas gracias por haberme invitado, pero a mí no me sirve. Y me fui sabe que eso no era verdad, pero era para ver si usted me hacía un descuéntico. Venga a firmar el contrato. Chicas, confíen en su proceso.